Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Deliberante de la Ciudad por haber reconocido la tarea de la Iglesia Cristiana Evangélica Templo Buenas Nuevas de la unión de las Asambleas de Dios en estas bodas de oro. Exactamente el 10 de mayo pasado la Iglesia cumplió los 50 años de vida, como lo dije en mi discurso alusivo, gracias a la obediencia de los pastores fundadores David Leopoldo Peloso y Basilia Medina, que llegaron mucho antes del 10 de mayo del 74 y comenzaron obedeciendo el llamado de Dios, el llamado divino, de plantar la Iglesia Cristiana acá en Jujuy. Así que fueron muchos años de trabajo, muchos años de dedicación, sirviendo a la comunidad, sirviendo en crisis familiares, en crisis personales, llevando la palabra de Dios que permanece para siempre. Solo Dios puede cambiar los corazones, solo Dios puede dar salvación y vida eterna. Y bueno, con los años me tocó a mí ser llamado al pastorado y acá estoy, empujando el arado de la Iglesia del Señor y agradecerle a las autoridades del Consejo por este reconocimiento, porque nos debemos a la ciudad donde Dios nos plantó. Así que muchísimas gracias por esta honra. Es una minuta de declaración de interés por los 50 años del Templo Buenas Nuevas, el 50 aniversario de una iglesia que está establecida en el barrio Mariano Moreno desde el año 1974. Que bueno, tengo el gusto de que el Consejo Deliberante nos haya acompañado, que haya sancionado esta minuta de declaración de interés. También nos honraron con una placa recordatoria de felicitación del Consejo Deliberante y de la Municipalidad para felicitarnos, digamos, por los 50 años de trabajo. Y bueno, también presentamos la ordenanza que se sancionó ayer, en la séptima sesión ordinaria, que aprueba la ley nacional o adhiera a la ley nacional 27.741, que es la ley nacional que declara el 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Así que la ciudad de San Salvador de Jujuy fue la primera en adherir a esta ley nacional.